¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Titan Tips y quiero decirles que para mí es un placer enorme encontrarme nuevamente con todos ustedes. En esta oportunidad quiero revelarles cuáles son mis 9 imperdibles para disfrutar tu primer vuelo de larga distancia. Si sigues estos consejos al pie de la letra no tengo dudas que vas a tener un viaje sumamente placentero así que sin tantas vueltas comenzamos. Consejo número 1 te recomiendo elegir vuelos nocturnos ya que nuestro organismo está habituado a dormir durante la noche. Un tip de oro es evitar antes y durante el vuelo bebidas como café o energizantes, ya que el objetivo es poder descansar y lograr conciliar el sueño. Consejo número 2 despertá más temprano. Este tip lo descubrí en mi último viaje y es que el día de tu vuelo intenta programar tu despertador tres horas antes de lo habitual. De esa manera vas a llegar al avión con mucho sueño y vas a dormir como un angelito. Consejo número 3 elegí vuelos con pocos pasajeros pero ustedes me dirán Titan cómo hay manera de saber si mi vuelo estará lleno pero déjenme contarles que según algunos estudios los martes y los miércoles son los días en que los aviones suelen estar más vacíos. Así que ya saben. Consejo número 4 elegí el asiento junto a la ventanilla. De esa manera vas a evitar que la persona sentada a tu lado te despierte cuando desee ir al baño. Consejo número 5 elegí asientos sobre las salas del avión. En varios sitios online los expertos aseguran que es la zona más estable de toda la aeronave. Consejo número 6 deja a la vista el cinturón de seguridad abrochado mientras duermes. De esa manera si durante el vuelo hubiera turbulencias la tripulación de cabina no te despertará. Consejo número 7 viaja con ropa cómoda y abrigada. Lo ideal es llevar un par de medias extras para poder quitarte el calzado en el avión. Mantén tus pies calentitos ya que el frío es enemigo del sueño. Consejo número 8 no te olvides el kit para combatir la luz, el ruido y el frío. Dentro de esos imperdibles encontramos la almohada de viaje, el antifaz para dormir, auriculares o tapones de silicona para los oídos y por último una mantita. Consejo número 9 no uses ningún tipo de dispositivo electrónico antes de dormir. Yo Titan Tips te recomiendo por lo menos una hora antes de dormir no usar tablets, celulares, laptops, entre otros dispositivos ya que estos generan una luz azul que estimula el cerebro y te puedo asegurar que te costará conciliar el sueño. Bien amigos hasta aquí llegaron mis 9 imperdibles para disfrutar de tu primer vuelo de larga distancia. Si te gustó el vídeo te invito a que me dejes tu comentario ya que tu aporte, apreciación o duda son súper bienvenidas en mi canal. Gracias por acompañarme una vez más. Recuerda que yo te quiero mucho y que te estaré viendo la próxima semana con un nuevo vídeo. Adiós. Adiós.